Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Moisés Solano Pareja, soy profesor de Escuelas Secundarias Técnicas y nos encontramos en su programa Con las Matemáticas Tú También Puedes, el cual, como saben, tiene diferentes objetivos, pero uno primordial es que se refuercen los temas ya aprendidos en los diferentes aprendizajes esperados de los tres años de secundaria. Asimismo, reforzar y apoyar en estos exámenes que vienen de Comipem si planea para el mes de junio. Hoy nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica Número 71, la cual planteará un problema y sus diferentes soluciones. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Fernando Rodríguez y vengo de la Escuela Secundaria Técnica Número 71 y vengo a plantear y resolver el siguiente problema. El siguiente dibujo representa a dos jugadores de fútbol haciendo su práctica de rutina. El jugador P, que se encontraría más o menos por aquí, se localiza en el centro del círculo punteado con un ángulo de tiro de 72 grados respecto a la portería. ¿Cuál es el ángulo de tiro del jugador Q? Y para esto nos ofrecen cuatro distintas respuestas. Empezaremos con el inciso A, que es 18 grados, el inciso B, 36 grados, inciso C, 54 grados e inciso D, que nos dice 72 grados. Para resolver el problema podemos usar ecuaciones o alguna otra manera, pero podemos usar algo más sencillo, la teoría, y para ello recurriremos a un teorema, pero primero necesitamos saber algunos conceptos. Vamos a empezar con el centro, que es el punto que se encuentra a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia, y se encuentra más o menos por aquí. El diámetro, que es la recta, que une dos puntos de la circunferencia pasando así por el centro. El radio, que es la recta que une un punto de la circunferencia con su centro. Es exactamente lo mismo que un diámetro, pero a la mitad. La cuerda, que une dos puntos de una circunferencia a través de una recta, pero a diferencia del diámetro, esta no pasa por el centro, sino por aquí. Podría tener otras medidas, por aquí, haciéndola más ancha o más grande. Y por último tenemos la secante. Esta es la recta que atraviesa una circunferencia o una curva. Entonces, para resolver el problema podemos usar el teorema que antes ya les mencioné, que dice, una circunferencia, el valor de un ángulo inscrito, es igual a la mitad de su ángulo central. Eso quiere decir que si tenemos como ángulo central esta parte que mide 72 grados y lo dividimos entre dos, nos da 36 grados, que sería entonces nuestra respuesta correcta, el inciso B. A continuación, mi compañero Ángel Franco les mostrará una manera distinta de resolver el problema. Hola, mi nombre es Ángel Franco, estudiante de la secundaria técnica número 71, y el día de hoy vengo a explicarles de manera distinta el problema planteado, el cual nos menciona. El siguiente dibujo representa a dos jugadores de fútbol haciendo su práctica de rutina. El jugador P se localiza en el centro del círculo punteado, es decir, aquí, con un ángulo de tiro de 72 grados respecto a la portería. ¿Cuál es el ángulo de tiro del jugador Q? Y nos dan como posibles respuestas la opción A, que es 18 grados, la opción B, 36 grados, la opción C, 54 grados y la opción D, 72 grados. A continuación, vamos a verificar que la respuesta a nuestro problema es 36 grados, como ya nos lo mencionaron anteriormente. Utilizando nuestro teorema que nos dice que dos veces lo que vale nuestro ángulo AQB es igual a lo que equivale mi ángulo que empieza en el punto A, pasa por el punto P y termina en el punto B. Siguiendo con las líneas del álgebra, tenemos que, para poder resolver este problema, tenemos que despejar esta incógnita. O sea, se hace este 2 pasándolo a este lado y al estar multiplicando pasaría como dividiendo. Ahora bien, sustituimos el valor del ángulo APB, puesto que es el único que conocemos en nuestro problema. Y de esta manera, resolviendo esta pequeña división, nos daría el resultado de cuánto es lo que vale este ángulo. Dándonos como respuesta correcta, 36 grados, inciso B. Ahora, como manera de comprobación, vamos a ver si es que este triángulo que se encuentra aquí está de manera correcta. El cual es este mismo triángulo, pero lo transportamos. Si analizamos este triángulo, nos podremos dar cuenta de que estos dos ángulos son idénticos. Y por lo cual ambos se podrían llamar alfa. Y entonces, nuestra operación, siguiendo nuestras leyes de los triángulos, nos dice que todo triángulo debe de tener dentro de sí 180 grados. Y en este momento vamos a verificar que sean los 180 grados. Y tenemos como operación, 72 grados más dos veces alfa es igual a 180 grados. Ahora, siguiendo con nuestra operación, sabemos que este alfa se tiene que quedar solo para que quede de manera correcta nuestra operación. Entonces, nos quedaría 2 alfa es igual a 180 menos 72. Es decir, este 72 lo pasamos de al lado contrario con su signo contrario. Al aquí estar sumando, pasa aquí como restando. Lo cual nos quedaría 2 alfa es igual a 108 grados. Y ahora, como punto final para realizar nuestra operación, tenemos que despejar nuestro alfa. Que quedaría alfa es igual a 108 entre 2. Es decir, alfa es igual a 54 grados. De esta manera nos damos cuenta de que estos dos ángulos de aquí valen 54 grados cada uno. Y ahora confirmamos que 72 más 2 veces 54 nos tiene que dar igual a 180 grados. De esta manera nos quedaría 72 más 108 es igual a 180 grados. Y si realizamos esta pequeña suma, nos daría como resultado 180 grados. Y de esta manera comprobamos que nuestro triángulo esté correcto. Eso es todo de mi parte. A continuación, mi compañero Ian Díaz. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ian Díaz Patiño. Vengo de la escuela secundaria técnica número 71 del turno vespertino. Voy a rectificar lo que mis dos compañeros anteriormente dijeron, los resultados y del problema 11. El problema es, el siguiente dibujo, que es este, representa a dos jugadores de fútbol practicando su rutina. El jugador P, que es este de acá, se localiza en el centro del círculo punteado. Con un ángulo de tiro de 72 grados, que es este, como se puede ver aquí, respecto a la portería. ¿Cuál es el ángulo de tiro del jugador Q, que es este de acá? Bueno, las opciones posibles son inciso A, 18 grados, inciso B, 36 grados, inciso C, 54, e inciso D, 72 grados. Ok, lo primero que hay que saber para poder resolver esto es que un ángulo recto es equivalente a 90 grados. ¿Para qué es importante saber esto? Puesto que la figura, la cual es un fragmento de la figura original, tiene un ángulo de 90 grados o recto. Bueno, sabemos que alfa equivale a 54 grados, y al no conocer estos dos, los llamaremos beta, ok? Ok, la fórmula que utilizaremos es 54 más 2 beta es igual a 90 grados. Ok, lo primero que hay que hacer es pasar el 54 del lado opuesto con su signo contrario, el cual sería menos. Y el 2 beta se baja igual, no le hacemos nada por el momento. Ok, lo que hay que hacer después es hacer la resta, que es igual a 2 beta, es igual a 36 grados. Lo siguiente que hay que hacer es dejar beta sola y pasar el 2 del lado contrario, dividiendo puesto que ahorita estaba multiplicando. Así que beta es igual a 36 sobre 2. Lo que nos da como resultado que beta es igual a 18 grados. Bueno, ahora que sabemos que alfa es equivalente a 54 grados y beta es igual a 18, lo que tenemos que hacer es sumar 54 más 18, lo que nos da como resultado 72, lo que es igual a alfa más beta, que es 72 grados, ok? Ahora que sabemos eso, hay que saber que la suma total de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ahorita vamos a retomar eso, ya que sabemos que este lado es igual a 72, este también tiene que medir 72, así que 72 más 72 más 36 es igual a 180 grados. Y por mi parte es todo, muchas gracias. Agradecemos a la Escuela Secundaria Técnica Número 71 y a nuestro Director General de Escuelas Secundarias Técnicas por la realización de este programa. Invitarlos a ustedes a que compartan en las diferentes redes sociales estos videos que son de mucha ayuda. También invitarlos a que si quieren participar se pongan en contacto con sus maestros, sus directivos y serán cordialmente nuestros invitados. Gracias. Gracias. Gracias.